Elegido este día, aquí va a comenzar otra vez el otoño, allí la primavera. Elegido este día, aquí todas las hojas se preparen para morir. Una neblina tierna movida por el viento, va a hacer más delicada su caída. Allí seguramente ya están listas las hojas y las flores. Y preparado el cielo y ensayado los pájaros para cantar su entrada. Adiós, adiós pequeña casa mía. Casa mía de rubia madera, como un barco bello y tranquilo. Anclado dulcemente en el remanso ambruso de los bosques. Adiós, negros y preces impasibles. No le abandones, os dejo. Elegido este día, vuelvo a ti sin espada. Una sola canción es todo mi equipaje. Amor, 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 mi mano abierta. Y a su pan, una flor, llamo a la puerta con amor. Amor, 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 mi mano abierta. Y a su pan, una flor, llamo hermano a su puerta. Amor, 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 mi mano abierta. ¿Dónde está mi casa? Dímelo. No la encuentro, pero todo es mi casa. En donde mi jardín, más todo es mi jardín. Y mi fuente de mármol. Pero todo es mi fuente y mi azoteo. Todas tus azoteos son míos y mi cielo. Sé que todos tus cielos también me pertenecen. Pero, ay, mis muertos, dime si mis muertos son los tuyos también. Dejé mi espada, tú sabes ya. También dejaste la tuya. Desde más queremos, pero dime aquí ya está la primavera. Amor, 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 mi mano abierta. Y en su palma una flor, llama hermano a tu puerta. Con amor, 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 tu mano abierta. Y en su palma una flor, abre hermano tu puerta. Con amor, 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 amor. Y en su palma una flor, abre hermano a tu puerta.